Sonic Adventure 2 es una sinfonía de velocidad y sombras, y tenemos que decir que marca un hito en la historia de los videojuegos, con la introducción de un valioso personaje para la saga, Shadow the Hedgehog. Sonic Adventure 2 no es solo un juego, es una exploración poética de la redención, el destino y la amistad, tejida a través de las rápidas zapatillas de sus personajes. Shadow, con su aura de misterio y melancolía, profundiza la trama, brindando un contrapunto oscuro al brillante heroísmo de Sonic. En el albor del juego, Shadow emerge de las sombras como una promesa sombría, un espejo distorsionado de Sonic. Liderado por el Dr. Eggman, este enigmático erizo se lanza a un mundo que no recuerda, dejando tras de sí una estela de causa y confusión, mientras Sonic corre para limpiar su nombre manchado por los actos de Shadow. El público es testigo de un baile de máscaras, donde la identidad se desdibuja y la verdad se esconde bajo capas de engaño. A medida que la cortina del olvido se levanta lentamente, Shadow se enfrenta a los ecos de su pasado. Los recuerdos de María, una luz en su oscuro mundo, se revelan en fragmentos de dolor y belleza. Ella, sacrificada en el altar de la ciencia, se convierte en la brújula moral de Shadow, guiándolo de regreso hacia la luz. Su lucha interna se intensifica en el corazón de la estación especial Ark, un laberinto de acero que resuena con las últimas palabras de una amistad perdida. Aquí, Shadow y Sonic descubren los planes apocalípticos del Dr. Gerald Robotnik, y el destino de la Tierra prende de un hilo. El clímax es un crescendo de emociones y acción, donde Shadow, abrazando su verdadera esencia, se alza como un coloso para proteger aquello que una vez juró destruir. Junto a Sonic, corre por los confines del espacio, un ballet cósmico de esperanza y determinación. En su acto final de sacrificio, Shadow se desvanece como un cometa, quemado brillantemente en la atmósfera terrestre. Su redención es un poema sin palabras, un susurro de valentía que se pierde en el viento, dejando una promesa eterna de heroísmo en la sombra de la muerte. Y es así como Sonic Adventure 2 trasciende el mero entretenimiento para convertirse en un relato conmovedor sobre el poder redentor del amor y la amistad. A través de Shadow el juego nos enseña que dentro de cada ser, no importa cuán oscuro parezca, reside la capacidad de cambio y sacrificio. Su viaje es un testimonio de que incluso en las profundidades de la desesperación y la soledad hay una luz de esperanza que puede guiar hacia la redención y al amor.